...página del año 2010 en el cual se cruzaban Rocío, Marenco y Ricardo Forn. ¿Y si vos sos gato, mi amor? ¡Oh! ¿Vos sos gato? ¿Qué? Si vos tenés la boca para decir pavadas y decir que todos mis gatos son gays, estás hablando de estupideces, estás hablando de pavadas, le estás faltando respeto y no sabes nada. Sos una pobre chica y sos un gato, pero bueno. Bueno, yo te puedo iniciar acciones legales. No voy a pelear con vos porque me parece que es caer muy bajo. Así que todas las acciones legales que quieras, mi amor. ¡Ay, te re sale una marica de adentro! ¡Oh! ¡Me encanta hacer marica! ¡Por! Ponete las plumas, estás para hacer bebés. Realmente. Sí, igual que vos, igual que vos que sos de bebés. Hacés de bebés bárbaros, es un talento, mi amor. ¡Qué picante!